Gracias, amigas y amigos de Pensionado Mejora Tus Ingresos y Me Voy a Pensionar y reciban nuestra cordial bienvenida hoy miércoles 22 de abril a tu programa Pensionado Mejora Tus Ingresos y Me Voy a Pensionar. Y para mí realmente es muy placentero estar nuevamente con ustedes en este programa que tantas buenas noticias, que tanta ayuda que está proporcionando tanto a los pensionados como a las personas que se van a pensionar. Como todos ustedes saben y lo repetimos una vez más, nuestro objetivo fundamental es hacer que los pensionados y las personas que se van a pensionar puedan generar nuevos ingresos que les permitan tener una mejor calidad de vida. Todos sabemos que las mesadas pensionales cada vez son más pequeñas que hay en todos los países proyectos para reformar el sistema de pensiones y proyectos que siempre llevan a disminuir el valor de las pensiones y llevar las mesadas pensionales a un nivel mínimo fundamentalmente para las personas que están en alta vulnerabilidad y que cada día aumentan y aumentan en todos los países del mundo. Entonces, por eso es muy importante que tú, pensionada, que tú, pensionado, procuremos generar ingresos extras y este es el objetivo fundamental de este tu programa. Bien, hace una semana tuvimos el honor y el privilegio de tener con nosotros a la doctora Pati Ramírez. La doctora Pati Ramírez nos decía que el estar jubilados, que el haber tenido una pensión, que ser adultos mayores de ninguna manera implicaba que nuestra vida se había truncado o que se había terminado lo que podíamos hacer. No, que por el contrario, teníamos una nueva posibilidad, que teníamos unos años todavía por vivir, que pueden ser muchos, que pueden ser pocos, pero que pueden ser realmente tiempos muy importantes para ti, que estás pensionado, para ti que te vas a pensionar y que pueden ser tiempos muy importantes para ti, que pueden ser los proyectos que no realizaste en tu vida laboral, que pueden ser la época de unos segundos sueños, unos segundos oportunidades en tu vida. La doctora Ramírez nos decía que debíamos como primera medida perdonarnos, perdonarnos por todas aquellas falencias, por todas aquellas faltas que hicieron que nuestros proyectos, nuestros sueños que tanto anhelábamos durante nuestra vida laboral no se hubieran cumplido. Que debíamos perdonarnos por eso y que debíamos tener la seguridad de que si queríamos, podíamos, que si queremos, podemos realizar esos proyectos en esta época de la vida. Y eso es muy factible. Igualmente, la doctora Pati nos decía que en esta segunda oportunidad, en este tiempo que estamos viviendo, deberíamos hacer un proyecto de vida, un proyecto de vida para los próximos años. Y de esa manera podíamos nosotros cumplir metas, cumplir sueños y podíamos igualmente llegar a esa realidad, a esas realizaciones que seguramente antes no pudimos tener. Fue un programa excelente. Yo te recomiendo que lo veas nuevamente y para que lo puedas ver en nuestro sitio, Pensionado Mejor a Tus Ingresos, puedes encontrar el Hangout de esa reunión del 15 de abril. Te recomiendo que lo busques y lo mires. Fue algo sensacional, algo que realmente nos impactó y nos ayuda muchísimo para ese proyecto de vida que tenemos por delante. Entonces, te recomiendo que lo mires. Bueno, entonces, como les decía, nuestro proyecto contempla tres pasos. El primer paso es hacer comunidades y estamos en esa primera etapa de hacer comunidades y por eso les pedimos que se integren a las comunidades, que se integren a la comunidad de Me Voy a Pensionar y o a la comunidad de Pensionado Mejora Tus Ingresos. Igualmente, en nuestra página encuentras dónde hacer esas inscripciones, dónde registrarse. Simplemente tú buscas Pensionado Mejora Tus Ingresos en Google y te aparece y ahí puedes buscar comunidades y hacer el registro en la comunidad que quieras. Hoy, en esta nueva entrega de Pensionado Mejora Tus Ingresos y me voy a Pensionarín, vamos a hablar de la venta directa. ¿Y por qué vamos a hablar de la venta directa? Vamos a hablar porque es una oportunidad muy importante que tú tienes para hacer los negocios por internet. Y porque en desarrollo de esta conversación, de esta presentación, vas a ver las inmensas posibilidades que tú tienes para generar ingresos extras. Porque realmente es algo que funciona y que día a día, como vas a ver igualmente, millones y millones de personas se integran a este ejército que por internet está buscando nuevos ingresos, que está buscando nuevas posibilidades en los negocios online. Entonces, sin más preámbulos, entonces, miremos qué es la venta directa. Los comienzos de la venta directa se hacen en los Estados Unidos. Alguien dijo que todas las cosas pasaban y sucedían y siguen sucediendo en los Estados Unidos y eso es cierto. Seguramente tú recuerdas a Thomas Alva Edison y la bombilla eléctrica. Seguramente recuerdas a Marconi y los telegramas. Recuerdas seguramente igual a Graham Bell y el inventor del teléfono. Los teléfonos que son hoy elementos tan importantes y que han llegado a esta generación de los teléfonos inteligentes donde todo el mundo tiene su teléfono inteligente para comunicarse a todo momento con quien quiera para ver inclusive los programas por internet y todas estas cosas. Porque a eso hemos llegado, a todos esos adelantos hemos llegado y gracias a ese invento de Bell en el siglo pasado con el teléfono. Seguramente igualmente recuerdas a los hermanos Wright y el primer vuelo en avión y el desarrollo tan tremendo que ha tenido la aviación y la manera como en este momento la vida no se podría considerar si no se tiene en cuenta el avión. Pues bien, hace 155 años, en 1860, había tan solo mil vendedores en Nueva York que iban de puerta a puerta ofreciendo los productos de una incipiente industria. En 1870, 50 mil vendedores caminaban por las calles ya no de Nueva York sino prácticamente de muchas ciudades de los Estados Unidos ofreciendo esos productos de esa industria que estaba en pleno desarrollo. En 1900, llegó el automóvil, los principios de Henry Ford y en ese momento había 300 mil vendedores recorriendo las calles de las ciudades y pueblos de los Estados Unidos tomando pedidos y haciendo que las ventas se multiplicaran. ¿Y por qué ese crecimiento tan vertiginoso de esas ventas? Simplemente, queridos amigos y queridas amigas, porque la recomendación funciona. La recomendación hace que más gente y más gente vaya, ensaye nuevos productos, vea nuevas cosas, vea nuevas oportunidades y es una realidad. Seguramente, si tú vives en Colombia y en tu juventud, posiblemente recuerdas en los años de tu infancia a los turcos que llevaban sobre el hombro una cantidad de mercancía, textiles y cantidades de cosas y que iban de puerta en puerta vendiendo sus productos y anotando en una libretica los pagos que les hacían porque todo era venta a plazos. Seguramente recuerdas eso y eso lo vimos nosotros en nuestra infancia en todas las ciudades de Colombia y en los pueblos de Colombia. Posteriormente, pasó esa abrancha, por decirlo así, de turcos, porque cada uno de ellos pusieron sus almacenes y vemos que en nuestras ciudades la cantidad de almacenes, sobre todo en el ramo de textiles, de sirio-libaneses, y todas esas personas que en su época lo llamábamos los turcos. Posteriormente, igualmente si tú vives en Colombia, seguramente recuerdas de las señoras que con una maleta llevaban mercancía porque habían comprado en San Andrés, en el caso de Colombia, un puerto libre o en otros países igualmente, puertos libres, iban con su maleta de oficina y una oficina ofreciendo sus productos. Eso tuvo igualmente un desarrollo tremendo. Y es eso, simplemente las recomendaciones funcionan y funcionan de una manera impresionante. En 1886, David McDonnell, vendedor puerta a puerta de libros, vendía igualmente perfumes que le suministraba un amigo farmacéutico. Este vendedor puerta a puerta de libros encontró un poco después que los perfumes de su amigo farmacéutico tenían mayor demanda que los mismos libros y se dedicó entonces a la venta de perfumes. En 1897, este hombre construyó un pequeño laboratorio en Stauffer, cerca de Nueva York, donde empezó a producir sus perfumes. Y siguió con su negocio importante, pero muy importante, y en 1988 se vendieron en los Estados Unidos cerca de 5 millones de estos perfumes que este hombre vendía. Posteriormente, ya en el año 1928, las ventas ascendían a 2 millones de dólares. Y lo más dramático, lo más tremendo, fue que en el año de 1939, este señor McDonnell cambió el nombre de su compañía, que era, como les decía, Perfumes California, CPC, compañía de perfumes California, una compañía muy importante, le cambió su nombre a algo que todas las señoras en todas las ciudades y en todos los pueblos del mundo conocen. Dio comienzo a la famosa empresa Avon, Avon para muchísimas personas. Y Avon en este momento tiene cerca de un millón de vendedores en todo el mundo y vende miles y miles de miles al año en venta directa. Esos son los inicios de... Pero todavía hay más. Y por eso yo te invito a que miremos, te voy a compartir en pantalla, y vamos a ver algo muy importante. El inicio de la venta directa moderna. Así se llama este programa lo que vamos a mirar. Entonces, aquí vemos que a finales del siglo XIX, el señor McDonnell crea su compañía California Perfumes Company, CPC. En el año de 1939, la compañía cambia su nombre a Avon. En 1939, igualmente, el doctor Rem funda la compañía Nutrilite, experta en la formulación y venta de vitaminas. Pronto, el doctor Rembord fue uno de los fundadores de Amway. Entonces, aquí tenemos los principios de Avon y las primeras reuniones en casa que se iniciaron con esta fabulosa compañía. En 1939, el señor Debus y el señor Amway fundan la compañía Amway, que es, sin lugar a dudas, una de las principales, de las fundamentales compañías en la venta directa. Amway se considera la madre de todas las compañías de venta directa. Pero en 1970, en 1970, Amway tiene que sufrir una persecución tremenda porque ha sido acusada de ser una pirámide, de ser una compañía que utiliza para hacerle sus negocios. Eso influyó tremendamente en la compañía, tuvo un muy importante, pero posteriormente la Corte Federal de los Estados Unidos, mediante una sentencia y con toda la documentación que presentaron los señores de Amway, consideraron mediante sentencia que el Network Marketing es un negocio legítimo. Esto simplemente fue una confirmación en el desarrollo de la venta directa. La venta directa era una empresa, o eran empresas legales, y era un método lícito de hacer ventas, porque simplemente era el producto de la recomendación múltiple que hacía que nuevas personas llegaran a esta industria y que ganaran una pequeña comisión por todas sus ventas. Pero esa pequeña comisión se convirtió en miles de dólares de ingresos extras para las personas porque el efecto de la recomendación hacía que las ventas aumentaran y aumentaran de una manera impresionante. Entonces, en 1979, en los años 80, el marketing directo, la venta directa se clasificó como una venta legal. Aquí vemos la primera que se vendió en el mercado multimivel. Toda clase de productos, toda clase de productos y de insumos para el hogar se fueron vendiendo, se vendían por este tremendo método de ventas. Esta marca, esta aspiradora era Borset, seguramente nosotros no la conocimos, pero eso era lo que sucedía. En los años 80 y 90, en muchísimos países europeos y americanos, la venta directa se define como una venta legal, como una venta plenamente lícita. En el año 2010, el World Trade General dice que Norteamérica, Suramérica y Asia son los países más potentes para las ventas directas. Y la facturación mundial calculada en el año 2010 se destema en unos 125 millones de euros y entre los Estados Unidos, Japón, Brasil, China y Corea del Sur suman cerca de 83 mil millones de euros. Europa es el continente emergente en esta fuerza de venta siguiendo inmediatamente los países citados. Alemania, Francia, Rusia, el Reino Unido, Italia y suman 14 mil 500 millones de euros en facturación, más del 10% de la facturación mundial. Hoy en día, cerca de 2 mil empresas y compañías emplean en forma íntegra millones de personas en la venta directa. Existen unos 150 países con legislación que permite el uso y la venta directa. Y son millones y son millones y millones de personas las que están en esta importante industria. Como tú te puedes dar cuenta, es una industria muy importante y es algo que tú debes aprovechar esta gran oportunidad. Hay multitud de compañías, hay más de 2 o 3 mil compañías dedicadas a las ventas directas y yo te animo, yo te animo para que te decidas, te decidas por una compañía de estas que seguramente va a hacer que tus ingresos se mejoren, que tus ingresos extras te puedan permitir, te puedan dar una mejor calidad de vida. Y no solamente, no solamente que puedas tener una mejor calidad de vida con mayores ingresos, sino que se abran nuevos horizontes para tu vida, que se abran nuevas perspectivas, que realmente puedas vivir plenamente los años que te faltan. por eso yo te animo, yo te animo para que de ahora en adelante no sigas viviendo el mismo día los 365 días del año. Te mereces que cada día, que cada día sea diferente para ti. Te mereces que cada día tengas una nueva experiencia. Te mereces que realmente tu calidad de vida mejore y mejore de una manera muy, muy importante. Mira, yo tengo 77, 78 años, voy a cumplir ahora en julio, y empecé hace tres años con los negocios online. En este momento vivo de los ingresos de mi pensión y de los ingresos extra que son muy importantes, más importantes que la pensión en este momento y que me permiten tener una calidad de vida excelera. Si yo a los 78 años pude hacer lo que estoy haciendo y puedo tener los ingresos que tú tienes todas las capacidades, tienes todas las habilidades para hacerlo. Tienes la capacidad de aprendizaje para aprender acerca de los negocios online. Y créeme, yo estoy dispuesto a ayudarte, estoy dispuesto a llevarte de la mano para que tú lo puedas hacer. Y es una promesa seria, es una promesa real porque mi interés en este momento de mi vida es ayudar, ayudar a las demás personas, ayudar a los pensionados, a las personas que se van a pensionar para que puedan lograr esos ingresos extras. Mira, si tú en este momento estás aspirando a una pensión, si llevas ya bastante tiempo y prácticamente te faltan pocos años para la pensión, te faltan dos o tres años para la pensión, tú puedes realmente, realmente en esos dos o tres años que te hace falta generar ingresos residuales, ingresos extras que te permitan tener un ingreso extra por los negocios online superior a la pensión que vas a recibir. Es es real, es cierto, mira, tienes en estos dos o tres años tienes la posibilidad de inventarte un segundo turno de trabajo. Si tú estás trabajando hasta las seis, siete de la tarde, mira, entre las siete o las seis y media, siete que llegas a la casa y las once de la noche tienes cuatro horas, cuatro horas diarias que te puedes capacitar en los negocios online. Mira, si tú lo haces en esos tres, cuatro años que te faltan, dos, tres, cuatro años que te faltan para tener esa pensión, vas a tener unos ingresos residuales superiores, superiores a la pensión. La pensión es un ingreso pasivo, tú ya trabajaste para tener esa pensión y va a ser para toda la vida. Igualmente con los negocios online, si tú haces lo que yo te digo y te dedicas a capacitar en estos dos otros años que te faltan, vas a poder iniciar un negocio online que te va a dar igualmente dinero extra superior a la pensión que vas a, que te van a decretar cuando te vayas a pensionar y puedes tener una vida de lujo, una vida sensacional, una vida sin ninguna fugia económica porque lo puedes hacer, porque los negocios online te dan esa posibilidad, pero sobre todo porque tú te lo mereces, tú mereces tener y de la misma manera mis amigas pensionadas, mis amigos pensionados igualmente merecen tener esa calidad de vida que deben tener y la merecen tener porque ya trabajaron, porque tienen una pensión y pueden tener, pueden generar esos ingresos extras. En este momento en Colombia hay muy buenas oportunidades para tener esos ingresos extras. Nosotros estamos promoviendo una empresa que se llama GoFi que es un club de compras que te puede generar esos ingresos de una manera fácil, de una manera económica. En nuestra página de Facebook diariamente publicamos información acerca de GoFi y de las grandes posibilidades que ofrece. Simplemente es un club de compras, una matriz de 5x5 donde tú buscas a 5 personas que quieran participar en ese negocio, esas 5 personas deben comprar o hacer 300 puntos mensualmente y siendo una matriz de 5x5 en el primer nivel pues hay 5 personas, en el segundo nivel hay 25, en el tercero hay 125, en el cuarto hay 625 y en el quinto nivel hay 3905 personas. Esas 3925 personas haciendo los 300 puntos diarios van a hacer cerca de 1.728 millones de pesos que con un porcentaje de comisión del 2% van a hacer que tú te puedas ganar más de 23 millones de pesos. Mira, yo te recomiendo, mira en Facebook mañana, mira en Facebook esta tarde y verás las tremendas posibilidades que tú tienes con esa compañía GoFi. Pero no es solamente esta compañía GoFi la que te ofrece eso, es una compañía muy importante, es la inversión más barata que hay para ingresar a esa empresa, pero hay más de 3.000 compañías en el mercado que te ofrecen esa posibilidad, entonces, por tu bien, por el bien de tu familia, anímate, anímate, tú lo puedes hacer y tú puedes lograr esos ingresos extras que tanto necesitas para tu bienestar, para tu buena calidad de vida. ha sido para mí hoy un placer haber estado contigo, anímate y entra a esa venta directa que te proporcionará resultados que nunca, nunca te has imaginado, donde vas a poder realizar todos los sueños que no realizaste en tu vida laboral. Soy Alfonso Rey de Pensionado Mejora Tus Ingresos y me voy a pensionar y te invito para el próximo miércoles a las 5 de la tarde donde tendremos un nuevo programa con nueva información, con nuevas posibilidades para todos los pensionados y para las personas que se van a pensionar. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta tarde, que Dios los bendiga. Como primera medida perdonarnos, perdonarnos por todas aquellas falencias, por todas aquellas faltas que hicieron que nuestros proyectos, nuestros sueños, que tanto anhelábamos durante nuestra vida laboral, no se hubieran cumplido. Que debíamos perdonarnos por eso y que debíamos tener la seguridad de que si queríamos, podíamos, que si queremos, podemos realizar esos proyectos en esta época de la vida. y eso es muy factible. Igualmente, la doctora Pati nos decía que en esta segunda oportunidad, en este tiempo que estamos viviendo, deberíamos hacer un proyecto de vida, un proyecto de vida para los próximos años. Y de esa manera podíamos nosotros cumplir metas, cumplir sueños y podíamos igualmente llegar a esa realidad, a esas realizaciones que seguramente antes no pudimos ser. Gracias, amigas y amigos de Pensionado Mejora Tus Ingresos y Me Voy a Pensionar y reciban nuestra cordial bienvenida hoy miércoles 22 de abril a tu programa Pensionado Mejora Tus Ingresos y Me Voy a Pensionar y para mí realmente es muy placentero estar nuevamente con ustedes en este programa que tantas buenas noticias que tanta ayuda está proporcionando tanto a los pensionados como a las personas que se van a pensionar como todos ustedes saben y lo repetimos una vez más nuestro objetivo fundamental es hacer que los pensionados y las personas que se van a pensionar puedan generar nuevos ingresos que les permitan tener una mejor calidad de vida todos sabemos que las mesadas pensionales cada vez son más pequeñas que hay la otra Patricia Pati Ramírez nos decía que el estar jubilados que el haber tenido una pensión que ser adultos mayores de ninguna manera implicaba que nuestra vida se había truncado o que se había terminado lo que podíamos hacer no que por el contrario teníamos una nueva posibilidad que teníamos unos años todavía por vivir que pueden ser muchos que pueden ser pocos pero que pueden ser realmente tiempos muy importantes para ti que estás pensionado para ti que te vas a pensionar y que pueden ser tiempos donde puedas realizar los proyectos que no realizaste en tu vida laboral que puede ser la época de unos segundos sueños oportunidades en tu vida la doctora Ramírez nos decía que debíamos tener fue un programa excelente yo te recomiendo que lo veas nuevamente y para que lo puedas ver en nuestro sitio pensionado mejora tus ingresos puedes encontrar el hangout de esa reunión del 15 de abril te recomiendo que lo busques y lo mires fue algo sensacional algo que realmente nos impactó y nos ayuda muchísimo para ese proyecto de vida que tenemos por delante entonces te recomiendo que lo mires bueno entonces como les decía nuestro proyecto contempla tres pasos el primer paso es hacer comunidades y estamos en ese en esa en esa primera etapa de hacer comunidades y por eso les pedimos que se integren a las comunidades que se integren a la comunidad de me voy a pensionar y o a la comunidad de pensionado mejora tus ingresos igualmente en nuestra en todos los países proyectos para reformar el sistema de pensiones y proyectos que siempre llevan disminuir el valor de las pensiones y llevar las mesadas pensionales a un nivel mínimo fundamentalmente para las personas que están en alta vulnerabilidad y que cada día aumentan y aumentan en todos los países del mundo entonces por eso es muy importante que tu pensionada que tu pensionado procuramos generar ingresos extras y este es el objetivo fundamental de este tu programa bien hace una semana tuvimos el honor y el privilegio de tener con nosotros a la doctora Pati Ramírez fue un programa sensacional fue un programa magnífico la doctora Patricia tía